Hola a todos, ¿qué tal estáis? Fue el like y estoy jugando a Pokémon Rubio Mega Y en este episodio vamos a continuar con nuestra aventura Y vamos a ir hacia la ruta 117 Pero bueno, antes vamos a hacer un par de cosas Vamos a entrar a esta casa Creo que era la de Blasco, ¿no? Ah, no Es la de Clara, que creo que era una prima De Blasco, ¿no? Sí, exactamente, era su prima Qué raro En la versión original si estaba en casa Y luego decía algo de que iba a derrotarte O algo así Bueno, esta fue la ruta 117 Vamos a poner a Electraica al principio Para entrenarlo un poco Porque dentro de nada tendría un Manetrick Madre mía Lo que más me jode de los cría Pokémon 6 Pokémon En el mismo equipo Es un combate Interminable Es que agobia Pero vamos con Metang Y por cierto Que sigo pensando en Lo del Lo del Rumi Podría conseguirme Un huevo Y luego Y luego bafármelo aquí Es que Yo creo que en mi equipo Un Frumish Estaría genial Puchiena Vamos con Cabeza de Hierro Al menos Al menos No son Pokémon Difíciles de vencer Porque si no Los combates Se hacen eternos Me voy a quedar Contra Makuita Vamos a hacerle Cabeza Cabeza Zen Mierda Forpresa Esto es un movimiento De Stalling Absurdo En esta situación Nivel 26 Puño Bala Toma Ya Puño Bala A ver Clemencia De momento No se lo quiero quitar Garra Metal Vamos a quitárselo Puño Bala Es muy útil Pero mejor En competitivo Que Ningguien Evidentemente Bueno Mars Tombe Está casi A nivel 30 Metangisuelo Está en Nivel 26 Y Electro Pronto será Como ellos Estará en Nivel 26 También Y será un Manetrick Lo malo De entrenar A Electrike Es que no tiene Ataques especiales De momento Y claro Es un puto Coñazo Hasta que ya Consiga un Buen ataque Eléctrico Algún buen Ataque especial Pues va a ser Un latazo Entrenarlo Y también Me preocupa un poco El tema Del poder oculto Porque no sé De qué tipo Lo tendrá Es que ojalá Tuviera poder oculto Tipo Hielo O planta Es que es genial Porque Planta por ejemplo Podría ser útil Para algunos Pokémon Ahora mismo Lo estoy viendo A mi Marston Bueno en competitivo Es muy útil Poder oculto Planta Para vencer A Swampert Le causaría Muchísimo daño Aunque no creo No sé si Un Manestrick Podría Un Mega Manestrick Podría llegar A derrotar A un Un Mega Swampert Con un foro Poder oculto Tipo Planta Yo creo que Si está bien Entrenado En defensa especial No Pero bueno Igualmente Le haría Muchísimo daño Mientras que Un tipo Hielo Podría Tumbar A un Flygon De un golpe Bueno Flygon Y si no Está muy bien Entrenado En defensa especial A Dragonite Seguramente También Pero bueno El poder oculto Es algo que Depende de los Yves Y claro Si no tengo Los Yves Adecuados Pues voy De culo Porque no podré Tener El poder oculto Del tipo Que yo quiero Bueno 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 Fue la mente Un combate Más Y tendré Un Manestrick Bueno Esquivemos Las flores Ey Una 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 mega piedra Magüilita Toma ya Joder Una magüilita Pero no En este equipo No me servirá de mucho Aunque bueno No estaría mal Que utilizase Un tipo Hada Pero es que ya tengo A Metagross Que es de tipo Acero Y no sé No La magüilita No me parece una buena idea Además Mega Magüil Ya es Uber Un Volved A ver si lo atrapamos Aunque ahora mismo Creo que voy mal De Vols O era el Zafiro Alpha En el que Iba con pocas Es lo que tiene Estar jugando Dos juegos Al mismo tiempo Tan parecidos Que a veces Puedes Hacer confusiones Creer que tienes Un Pokémon en un juego Y lo tienes en el otro Y demás cosas Pero bueno Vamos a atrapar Este Volved Una Pokéball Seguramente fallará ¿Verdad? Ah pues no Ha funcionado No sé cómo Lo he hecho Pero ha funcionado Por fin No solamente tengo Un Volved Sino que encima Ahora Tendré Un Man Street Venga Venga Siguiente No, no quiero ponerle mote No quiero ponerle mote Porque por fin Voy A tener Un momento Un momento Un momento Es que a veces Conviene Voy a revisar El mugset De Nada Dejamos Dejamos Es que a veces Conviene cancelar La evolución Pero En algunos casos Por ejemplo En el de Frumis Hasta que Tenga Spora Pero nada En el Red Strike No vale la pena Más que los míos Pero bueno A ver Ya tenemos A Man Street Y de paso Vamos a por más Vols Diez Pokeballs Así vamos bien Ya tenemos Ultra Ball Y que vendrán Vendrán Poke Señuelos No, pero venden Needoballs Y Saraballs Y Lujoballs ¿No? Pero Me Ey Por ahí se asoma Un Pokémon A ver Dónde está Eso es un Zigzagún Claramente Nivel Búsqueda 62 Dos Yves Látigo Y objeto Poción La verdad Es que Prefiro Vencerlo Es que Tío Aunque Tenga Dos Yves Bueno Bueno Así de paso Lo probamos Un poquito A mi Mane Mane Tick Joder Tío Ya tenía Muchísimas ganas De tener Un Mane Tick Un Cazabichos Ah Es un Bicho Mañaco Es verdad Es una Versión Parecida A los Cazabichos No Un momento Es que Ahora mismo Estoy haciendo Una confusión Era bicho Maníaco Sí Era Bicho Maníaco En la tercera Generación También Pero bueno Contra un Ninkada No podemos Enfrentarnos Con Electro Si vamos Con Moody Vamos con Joder Puto Valver Furia Vamos con Pistol Agua Ninkada Derrotado Beauty Fly Vamos con Electro Vamos con Chispa A ver Cuando consigo Mejores Ataques Dustox Vamos con Suelo Bien Ya está Nivel 27 Anticipo Esto protege Todo el equipo De ataques Que Sean de Prioridad Como Puño Bala Por ejemplo Pero Meh No sirve de mucho Utilizarlo Con Suelo En el equipo Así Y de momento Vamos a Cogerme Vamos a Coger La Metagrofita De Metang Es que Ahora mismo Le es inútil La Metagrofita Así que Va a Quitársela Hasta que Ya tenga Metagros Ay Ahora un Combate Contra 6 Pokémon Seguidos Wingull En fin Espero que sea Rápido Vamos con Colmillo Rayo Frumis Vamos con Fuelow Me cago En todo Bueno pero al menos Con el efecto Spore Ahora Se activa La habilidad De Suelo Agallas Esto 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 hará que Tenga El doble De ataque Azurril Muy bien Muy bien Este vamos a Metarlo Pero Completamente Vamos con Alada Cero Muy eficaz Y encima Agallas Un momento Un momento Pero Azurril No era A ver Pero no era De tipo Normal Ada Si es de tipo Normal Ada Entonces No me Tengo En fin Bueno Voy a quedarme También contra Goldinho Creo Vamos con Golpe Aéreo Skitty Bueno Vamos con Golpe Aéreo Budinho Sigamos Sigamos con Follow Vamos con Un ataque Rápido Porque con la Mediadora de agallas Yo creo que lo Venzo Hasta con Un ataque Rápido Este suelo Le podría Poner Imagen Sería la Hostia Con la Habilidad Agallas Encima Ey Eso Que ha Sido Ese Ruido No me Suena Nivel Busqueda Uno Encima Parece Un destello Esto me Recuerda A Voltorb Que Aparece También Un destello Y pensaba Que era Algo Shiny Pero No No era Shiny Era Un Simple Voltorb Este Era Volvet Y el que ya tengo También era Volvet ¿No? A de repente Es un Volvet O era Si Es un Volvet Vamos con Chispa No lo puedo vencer Ni de coña Placaje No se Placaje No es nada Tío Si tuviera Algún Movimiento Pero No En fin Ya está debilitado El Volvet Joder Macho Ya está andando Por culo De nuevo Joder Ahora tiene que Fallar el puto Colmillo Rayo Ahora Otra vez Ojitos Tiernos Esto Disminuido Mi ataque Ah Claro Es que Ahora tiene Es cierto Es un Movimiento De prioridad Ya me extrañaba Ya me extrañaba A ver Eso Eso ha sido Un 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 Y lo Y lo Máis Nada Tío Ya Paso Y ahora Que Lo Pienso Vuelve Y lo Máis A ver Mirando Este sitio Puedo ver Esto de aquí Parece ser un Azurril O un Marril Y lo Lo Se Pero Volved Se Podría Conseguir En esta Ruta A veces Me lío Con los Pokémon Exclusivos Si Se puede Entonces Por qué No Es que No veo Ninguna Figura Que se Parezca A Volved Ah Volved Es de Pokémon Rubí Y lo Máis De Pokémon Zafir No es lo que Estoy leyendo En Wikidex No tiene ningún Sentido Esto Tiene que ser Un error Porque No tiene Sentido Aquí pone Que Y lo Máis A ver A ver Me estoy liando Ahora mismo Ah Ya lo Veo Ya lo Veo Al parecer En el Zafiro Perdón En el Rubio Mega Es mucho Más Posible Que Aparezca Y lo Máis A Volved Claro Y lo Mismo Pasa Con Los Juegos Anteriores Es que Me había Liado Me había Liado Dodwo Bueno Vamos con Manectric Vamos a hacerle Chispa Más preciso Que El Colmillo Rayo Y lo puedo vencer Igualmente Eso ha sido Un aviso Ya lo veo No sé No pone que tenga Ningún nivel Al máximo Vaya Espinia Vaya Espinia Bueno Solamente queda Un combate Doble Vamos a poner A suelo Y a Manectric Zinzaguri Makuita Muy bien Pues vamos con Electro y suelo Zinzaguri A ver Vamos a atacar Con Colmillo Rayo A zigzagoon Y o vamos con Golpe aéreo Contra Makuita Evidentemente Solo tiene una ventaja Tremenda Ahora mismo ¡Nos vemos! No! Nu No 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 Bueno Pues ya está Ya estamos En Ciudad Malvalona Y vamos a ir dejando por aquí este episodio Vamos a guardar Bueno, primero a curar mi equipo Y bueno, vamos a guardar aquí la partida Bueno amigos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado este episodio Hasta el próximo vídeo